Los hongos tienen la capacidad de apoderarse del cerebro humano, cambiando su comportamiento, induciéndole a realizar acciones que favorezcan su desarrollo y proliferación. Los hongos son un grupo de microorganismos eucariotas que poseen unas características biológicas que lo diferencian del reino vegetal como del animal, formando un reino propio el fungí, se clasifican en setas y levaduras, teniendo en cuenta la función específica que cumplen. En principio su principal función biológica en la naturaleza es descomponer el material orgánico, tanto de origen vegetal como de origen animal, los hongos se reproducen por esporas, estas esporas pueden inhalarse o pueden caer sobre las personas. Como consecuencia las infecciones por hongos suelen comenzar en los pulmones o en la piel. Es más probable que contraiga una infección micótica, si tiene un sistema inmunitario debilitado, los hongos pueden ser difíciles de matar, existen a lo largo y ancho del mundo, y en distintos hábitats apareciendo en distintas formas y presentaciones. La idea tradicional del hongo, la seta con capuchón moteado y cuerpo blanco alargado. Es apenas una de las numerosas especies de hongos conocidos, muchos otros son incluso microscópicos, del total de hongos en nuestro planeta apenas el 5% se ha estudiado y clasificado. Se estima que existen alrededor de 1,5 millones de especies sin identificar todavía. Antiguamente se pensaba que los hongos eran un tipo de planta, los avances en biología permitieron distinguirlos y constituir un filo biológico aparte, todos los hongos se reproducen mediante esporas, estas pueden originarse mediante procesos sexuales o asexuales, se dispersan gracias a la incidencia del viento, el agua, los animales, etc. Y germinan con condiciones ambientales favorables, primero formando hifas y luego desarrollando micelio, las esporas son equivalentes a las semillas de los árboles, una vez que encuentran las condiciones propicias su crecimiento puede ser muy rápido. Los hongos no pueden sintetizar sus propios nutrientes, ya que carecen de clorofila. Lo que les obliga a vivir como parásitos principalmente de las plantas y en menor medida de los animales, son capaces de convivir de forma permanente con el hombre sin causar infección pero en determinadas circunstancias pueden producir estas infecciones. Las infecciones por hongos como la meningitis son menos comunes que las que se producen en la piel y los pulmones, pero pueden ser mortales. Parece ser que los hongos se separaron de los otros reinos hace mil millones de años aproximadamente, sin embargo aún comparten con el reino vegetal características como la falta de locomoción y el tipo de estructuras corporales. Dentro de este reino de los hongos uno de los más conocidos y expandidos, es la cándida, es el nombre científico de una levadura que es un hongo, que vive en casi todas partes. Incluso dentro de nuestros cuerpos, pero por lo general el sistema inmunitario lo mantiene bajo control, la candidiasis es una afección, consecuencia de parasitación. Forma parte del grupo de las enfermedades más frecuentes que afectan al hombre, se puede afirmar que prácticamente todos los hombres a lo largo de su vida la padecerán alguna vez, además de encontrarse en la piel. Es muy frecuente que este hongo habite en el interior de nuestro organismo, cuando ejerce su influencia descontrolada. Por ejemplo en el aparato digestivo, algunos de los síntomas son depresión, ansiedad, baja autoestima, cansancio, incluso a pesar de haber dormido ocho horas, dificultad para tomar decisiones, confusión mental, ansiedad por dulces y carbohidratos, dolor de cabeza, malestar general, etc., síntomas que padecen gran parte de la población mundial. Y que muchas veces no saben por qué. Para acabar de forma natural con estos hongos habría que privarles de su medio de vida, evitar el azúcar, las harinas refinadas, el gluten y el alcohol, tomar alimentación alcalina, añadir probióticos y alimentos fermentados en la dieta. Entre otras cosas mantener tus defensas y el sistema inmune altos, es decir, dejar de alimentar al predador. O parásito justo como ocurre con los parásitos energéticos, es notable que precisamente el estilo de alimentación y de vida impuesto en la sociedad es justo el necesario para la proliferación de estos microorganismos y otras enfermedades del cuerpo. Además de una debilitación sistemática del sistema inmune. Todo el diseño apunta justamente a eso, este tipo de hongos y probablemente muchos otros, y otro tipo de organismos, inducen al portador a el tipo de alimentos que necesitan para sobrevivir, que precisamente son los que acidifican el organismo, procurando otros males en él. Cuanto mayor es el consumo de estos tóxicos, mayor aumento de hongos en el organismo, más facilidad para enfermar y más necesidad de consumir tóxicos, igualmente sucede con algún tipo de parásito que se contagia por transmisión sexual. E induce al huésped a tener relaciones de forma descontrolada, para seguir esparciendo la colonia. Tanto en un caso como en otro, es como si ejerciesen una especie de control mental sobre la persona, o el animal, un caso extremo de control mental de hongos sobre el parasitado lo encontramos en el caso de los Cordyceps. Es conocido que este hongo se desarrolla por ejemplo en las cabezas de ciertas hormigas. Y las manipula hasta lograr las condiciones ideales para su reproducción. Una vez infectadas las hormigas comienzan a caminar de forma errática y tienen convulsiones, de ahí el nombre de hormigas zombie. Y porque están subordinados a los mandatos por decirlo así, del parásito. El hongo obliga a permanecer en unas condiciones de terreno más frescas, que le permiten desarrollarse mejor y continuar creciendo dentro de las hormigas, llegado el momento las hace morder la vena principal de una hoja. Las hormigas infectadas no se pueden separar ni después de muertas de la hoja que mordieron. Muchas veces sobre su propio hormiguero, a los pocos días el hongo comienza a salir por la cabeza de la hormiga y crece durante unas tres semanas, cuando alcanza su tamaño ideal liberan nuevas esporas con el fin de infectar a otras hormigas. Su objetivo último es la reproducción y expansión. Es poco probable que este hongo llegase por ejemplo a contaminar seriamente a un humano, debido a su sistema inmune y complejidad del sistema nervioso, pero como hemos visto, la simple cándida ya nos obliga o induce a realizar acciones en su beneficio. Y puede haber de otro tipo que actúen de forma insospechada. Todo esto nos recuerda al comportamiento de los parásitos energéticos y astrales. ¿Será que un parasitado por una entidad realmente esté parasitado por organismos tipo hongos? ¿O que la contaminación por hongos nos hace más proclives a ser parasitados por una entidad? Creemos que ambas cosas, de hecho los que presentan alta toxicidad por hongos, tienen facilidad para percibir o ver entidades y otros planos, de nuevo será que realmente, los contaminados por estos hongos, realmente ven visiones como resultado de los productos químicos resultantes o que esta parasitación facilita la parasitación energética. Y por tanto se llega a ampliar esa percepción, pudiendo estar distorsionada. De nuevo pensamos que ambas posibilidades se darían, entre otras cosas, la cuestión es cómo una entidad biológica microscópica puede tener tal grado de programación y de dónde surgen los parásitos energéticos. Como ya hemos expuesto varias veces, cuanto mayor es el grado de tamaño o complejidad estructural de la entidad, podría decirse que mayor es el nivel de conciencia o si mi conciencia está muchas veces perteneciendo a una mente colmena. Por lo que pueden ir desde una simple larva astral que actúe como sanguijuela energética. Hasta un ser acoplario de mayor rango, que te induce a tener comportamientos para generar el tipo de energía de la cual se alimenta, como pueden ser prácticas sexuales depravadas, por ejemplo en el caso de los hongos, parece que sucede así. Habría ciertos tipos de hongos que en mayor tamaño de la colonia formarían una especie de red biológica. Incluso como el micelio, y una especie de mente colmena a modo de red implantaría, que facilitaría el acceso y parasitación de entidades parasitarias etéricas y ejercerían una especie de control mental o posibilitarían este control sobre el huésped, así como la conexión a egregores. Esto explicaría en parte la sumisión que ha demostrado gran parte de la población mundial, favoreciendo la programación mental global, hipnosis colectiva, y favorecería el acceso al campo energético y mental de la persona, de hechizos y ciertas irradiaciones, ya que casi todos ya los tendrían incorporados en su propio organismo. Estos hongos serían una suerte de soporte en la tridimensionalidad de un programa extradimensional o etérico, estaríamos hablando de una nanobiotecnología con un programa y función determinados, siendo gran parte de la nanotecnología y parasitación a la que estamos expuestos bioenergética. La programación de estos microorganismos vendría dada a nivel etérico energético y en su propio ADN, ya que el genoma del hongo es bastante grande, con algo más de 32 megabases que contiene aproximadamente 13.000 genes, 17 de ellos mitocondriales. En principio, esta programación y diseño sería efectuado por los controladores, es decir, las inteligencias alien y arcónticas y sus secuaces a un nivel probablemente hasta ahora no sospechado. Además es sabido que los hongos se propagan fácilmente por el aire, por lo que para esparcirlos, una de las formas más fáciles sería fumigando. Solemos comentar cómo en fechas clave determinadas y en vías de rituales intensos se multiplican las fumigaciones clandestinas y chetrails, se conoce parte del contenido de estas estelas de fumigación, aunque puede ser entre otras cosas bacterias, nanopartículas, nanotecnología, partículas de metales pesados y hongos como nanobiotecnología. Además de las bacterias, etc., las microfibras o morguellons que aparecen en las fumigaciones pueden ir impregnadas o serían parte de estos hongos, todo esto más allá de la geoingeniería y de la procedencia de estos supuestos aviones. Facilitan la expansión de irradiaciones de los hechizos y rituales masivos, el control mental, la interferencia biológica y la conductividad de los generados. Hemos comentado cómo eliminar estos hongos de forma natural, que no es otra que no dándoles de comer, con una dieta y estilo de vida sano, fortalecer el sistema inmune, eliminación de tóxicos, higiene y protección electromagnética. Complementación necesaria, el ajo es un buen superalimento, aceite de coco. Formación de colágeno con el ejercicio físico e ingiriendo proteínas de calidad, que son las de alto valor biológico, alimentación alcalina, una buena oxigenación, higiene mental y emocional, entorno y hábitat correctos, contacto con la naturaleza, agua de mar, etc. En casos extremos se podría recurrir a fungicidas o remedios naturales, además realizar los ejercicios de limpieza y protección energética, de protección y activación del ADN. La batalla es más multinivel que nunca, el humano cada vez expande más su consciencia de forma imparable.